Y mire, los senadores de oposición anunciaron que acudirán a la Suprema Corte para que las reformas que avaló Morena el fin de semana sean declaradas inconstitucionales. Los legisladores aclararon que de 20 leyes aprobadas en Fast Track, solo dejarán la ley 3 de 3 que prohíbe a deudores de pensiones alimentarias ocupar cargos públicos, así como la desaparición del Instituto para el Bienestar, el Insabi. Y luego de que la oposición asegura que fue ilegal lo que hizo Morena al sesionar la madrugada del sábado en la vieja casona de Chicotén, Catul, para aprobar 20 leyes en Fast Track sin la oposición, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que todos los coordinadores de los partidos habían sido notificados que la sesión alterna sería en ese lugar. La sede alterna nunca estuvo blindada ni custodiada. Lo que afirmo es que de haber estado todo el cuerpo legislativo, quizá algunas de las leyes no hubieran obtenido la mayoría que se requería, pero no lo sabremos por la ausencia de sus integrantes.